Para Chabelita Me estoy volviendo loco loco por dos besos Nicolás, del ala oscuro Contigo hasta lo que es gris no veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Eres, eres la rosa más hermosa de mis sueños Y soy el hombre más feliz, o sea, tu dueño Y nunca pude haber tenido algo mejor Si supieras cuándo es el amor que se acumula aquí a mi pecho Eres la mujer que ha traído la alegría que a mi pecho Quiero, 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 quiero Brindadme a todo el mundo que te quiero Que sobre todo para ti tú eres La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegrías ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Y se llaman dos palabras con cariño, románticas, helado oscuro con mucho cariño Voy a invitar a Debbie a la misma esa para que cante conmigo Hola amor Disculpa si te desperté Sé que muy tarde es Y en eso no pensé Por favor No puedes por favor Deja decirte que Yo guardo en mi corazón Querer mi corazón Querer mi vida y mi sol Viene para respirar La nota de mi canción Aunque yo Aunque yo quiera no estar Perdóname Amor Perdóname Solamente dos palabras Solamente dos palabras Para decirte que Te amo Te amo Te amo Por si mañana me falta la vida Por si mañana me falta la vida Por si mañana me falta la vida Déjame decirte que Te amo Te amo Por si mañana me falta la vida Por si mañana me falta la vida Por si mañana me falta la vida Déjame decirte que Te amo Te amo Te amo ¡Tamilo esa! ¡Tamilo esa! En cada palma de mano, padre Voy a comenzar por reponer el tiempo que perdí contigo Y primero se me ocurre que el mundo se dé cuenta Que de amor no me estoy muriendo Pero antes diré que yo no trato de pagar tu amor por la misma moneda Pero voy a comenzar por enseñarte un centenario en cada palma de mis manos Te voy a enseñar que soy en verdad Cuando me gusta una mujer en verdad Te voy a probar una vez más que no te invito a ganar Te voy a enseñar que yo no compro el amor Porque me gusta que a mí me sepan amar Te voy a enseñar un amor de verdad En cada palma de mis manos Te voy a enseñar que soy en verdad Cuando me gusta una mujer en verdad Te voy a probar una vez más que no te invito a ganar Pero hoy te voy a enseñar que yo no compro el amor Porque me gusta que a mí me sepan amar Te voy a enseñar un amor de verdad En cada palma de mis manos En cada palma de mis manos ¡Gracias!